Gracias por ver el video. Muchas gracias a ustedes por platicar aquí temas importantes que siempre ustedes sacan a la luz y me da mucho gusto. Los distraen libremente. ¿Cómo tendríamos que hacer los mexicanos o los senadores para que nos rindan cuentas? Mira, hace tiempo que se ha perdido todo control y todo sentido de intereses nacionales. El mercado y con este pretexto la transnacionalidad y todo eso ha permitido las peores pillerías en México. Vamos a ser muy breves ahorita en cuanto a las últimas pillerías. Bueno, la compra de Repsol de acciones. Se les dijo que no tenía autoridad el director de Pemex, entonces, para ir por su cuenta las acciones de Repsol, asociarse con una empresa que estaba en quiebra. Porque con eso, con eso iban, una empresa constructora también, se asocian en una operación muy inteligente y con eso iban a tener una influencia importante en Repsol, que es la primera empresa energética de España. Bueno, nos hicieron la guerra, nos declararon que la hispanidad se iba a perder con eso. Una desvergüenza de los españoles también, porque ellos están metidos aquí en México, en el área energética, sin tener experiencia, porque los españoles no saben de eso, no saben de energía. Se han ido a meter después, y aprovechando toda una serie de trácaras con gobiernos y con bancos, se han metido en la energía en el mundo, aquí están metidos, sin tener ninguna tradición energética. Esa compra de acciones en Repsol, con pombo y platillo del director de Pemex, resulta que es un fiasco, y ahora se tienen que vender las acciones, porque ya no vale nada, y van a perder 10 mil millones de dólares, Pemex. ¿Cuánto costaba la construcción de la refinería que se había propuesto? Con eso ya estarían terminando. La refinería, ¿no? Pero vamos a decir que el director de Pemex, cuyo nombre no tiene la menor importancia, este que ya se fue, ¿verdad? El que acaba de salir. El que acaba de salir, no importa, porque no es él, es Calderón el que lo hizo. Entonces no encontremos en ese personaje empleado que debería ser metido a la cárcel, pero junto a Calderón, pues esa pérdida de 10 mil millones de dólares, es un asunto que aprobó Calderón, ¿y qué pasa? ¿Dónde está la justicia mexicana? No aprobó el presidente de la República, el director de Pemex no tenía facultades para hacer esa compra, alegó el sinvergüenza ese que no tenían posibilidad de usar esos recursos porque están en unas cuentas, en unos fideicomisos en el extranjero, dinero de Pemex, y que estaban imposibilitados de venirnos a invertir a México para hacer la refinería que se les dijo entonces, que prometió el lengua floja de Calderón y que no se hizo ni la barda terminar. Bueno, ni se pagaron los terrenos, tengo entendido, ¿no? Los pagó Guanajuato, los Gamer, y los dejaron embarcados. Ese es el gobierno de este país, la impunidad total de Calderón y de su director de Pemex, que se les dijo entonces, pusieron un par de gentes ahí que tuvieron vergüenza en el Consejo de Administración de Pemex, dijeron que eso estaba mal, pero el otro dijo que estaba bien y eso fue a su casa, y esos negocios, esos no son negocios santos, son actos de corrupción, son actos de corrupción, enormes actos de corrupción. Ahora, ir a, fueron a comprar barcos en España, en México hay un desempleo brutal y tenemos astilleros. Los que nos vengan a decir que es que no tenemos nosotros la tecnología, esa es una gran mentira que lo mismo usan en petróleo, para decir, necesitamos la tecnología extranjera, es mentira, la tecnología se compra. Si tú tienes el contrato, de ese tamaño, tú te traes a esos españoles, de lugar de irte para allá, y te traes a los que tengan la tecnología y la pagas. O las rentas, las rentas, las pagas, lo que sea, pero la tecnología está en el mercado. Entonces, venimos a decir que van a comprar esos buques porque allá, porque aquí no se puede, es otra mentira. Lo arregló Calderón, pero Peña Nieto lo fue a apoyar a la equipa de España, se quedó impresionadísimo Peña Nieto, lo recibieron los reyes, imagínense, le cayeron la baba ahí de que lo recibieron los reyes de España, para darles una serie de desablazos, es una vergüenza, una falta de dignidad, y ratifican eso en México, en el total desempleo. ¿Qué habría que hacer? Como ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, los senadores, ¿qué deben hacer los diputados? ¿Qué se debe hacer con este tipo de asuntos? Los senadores... Ya nos ventilamos nosotros en la radio, pero no vemos respuesta. Bueno, fíjate que el Congreso de la Unión, que tiene grandes responsabilidades, el Senado, con la política exterior, que participa en la política exterior del Senado, por mandato constitucional, no hace nada que ofenda estos intereses, porque son miembros de un pacto. No me habían oído hablar del Pacto por México. Bueno, el Pacto por México es el PRIAN, este amasijo de PRIistas y PANistas que están votando juntos hace años, ya sea para apoyar a los que están en el poder, PANistas, o para apoyar ahora a los PANistas que están en el poder, votan lo mismo porque representan lo mismo. Ese nuevo PRI, como dicen, y otros dicen el viejo PRI, no, no, eso no tiene nada que ver con el PRI. Sí, el PRI tenía sectores, tenía compromiso con los obreros, había toda una serie de... De estructura, ¿no? Y tenía el PRI, decía, justicia social, democracia y justicia. Ya le quitaron la justicia social. Es un partido neoliberal, dominado por los grandes intereses nacionales e internacionales. Ese partido se asocia con el PAN, que es lo mismo, y junto con el PRD, que llega y hacen una trilogía ahí, y entonces firmaron un pacto, unos changos ahí arriba, sin ninguna representación electoral, nadie los nombró. Y ese pacto, con una serie de compromisos, está sirviendo para que ni siquiera se discuta nada en el Senado. Nada. Llega y sacan un dictamen hechizo por ahí, escondidas, y votan todos juntos. Entonces, imagínate si van a ir a meterse con Peña Nieto, que ya les concedió lo que Calderón les concedió, pues son hermanos de la misma, de los mismos intereses. Es una vergüenza lo que está pasando en México. Se permiten desfalcar a Pemex con 10 mil millones de dólares Calderón, y el director de Pemex, que debería de ser procesado, por haber perdido en ese acto ilegal, 10 mil millones de dólares. Que ponen en peligro, además, a las familias mexicanas. Y ahora van por los barcos, que son otros miles de millones, y ahora van a comprar. Es que este país está en manos del crimen organizado. Senador, se nos fue el tiempo. Te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros, y que nos des esta visión que tú tienes de estos problemas tan graves. Te agradezco profundamente. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación.